¿Se la saben? No, 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 no. Esta canción que... A ver, todos sentaditos, todos sentados. Esta canción que voy a cantar ahorita no creo que se la sepan, ¿ah? Esta canción que dice Bartolito era un gallo que... ¡Feliz día, muy feliz! ¡Feliz día, muy feliz! ¡Feliz día, Bartolito cantaba así! ¡No, no, no! También se lo saben. ¡No, no! Ay, a esa canción que viene ahorita no creo que se la sepa Y lari lari O, o, o Y lari lari O, o, o Ay, a esta que viene ahorita no se la van a saber Señora vaca Señora vaca Ay, ay, ay Ah, esta canción que dice Ana no creo que se la sepa Esta canción que dice Eres todo No sé Ah, esta que viene si esta no se falla Si tuviera fe con un gran chanchito de potanza Uh, uh, esto lo dice Señor Si tuviera fe con un gran chanchito de potanza Ah, esta canción no se la sabe Los chanchitos dicen Pío, pío, pío Oye 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 Los chanchitos van a decir pío, pío No Oye, oye Oye, que bonito que sepan ustedes las canciones Mira, vamos a hacer un juego Pero este juego yo quiero que estén con cuidado Con cuidado Eh, el bonita cariño Venga por favor Usted me va a ayudar En este grupo Y el bonita Usted me ayuda Usted me va a ayudar